Hola, bienvenidos a la otra entrega de Conectados con Arinoa, mi nombre es Daniela Burgos y nuestros queridos invitados del día de hoy son una pareja de la vida cristiana católica, pertenecemos a la misma parroquia, Nuestra Señora de la Fe. Ellos son Nelson y Genara, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, encantado de estar aquí. Cuéntenos quién es Nelson y Genara. Bueno, Nelson y Genara, una pareja que está juntas, se casó hace 32 años, que tenemos un hijo de 30 años, no ha querido darnos nietos, pero esperamos que tenemos fe en Dios, que pronto tendremos alguno. Y que estamos sirviendo a nuestra parroquia, sirviendo a nuestros hermanos, luchando por mantener nuestro matrimonio, nuestra relación. No para ser ejemplos, pero sí para dar testimonio. Como matrimonio cristiano que educó en valores y sigue educando a nuestros hermanos y sirviendo como consejeros a aquellos que lo necesiten. ¿Y cómo ustedes se conocieron? Te dejo a ella que te explique. Fue a través de dos hermanos de ambos, pero mi hermano se casó con la hermana de él. Un día me llevó a la casa de ellos, pero ese día nada más que nos vimos así. Sí, y después parece que seguimos en contacto a través de los hermanos. Y un día entonces concertamos al ir a la Feria del Merengue, que era una actividad que daba el ayuntamiento en el malecón, donde se ponían todas las orquestas. Una semana me parece que eso duraba. ¿Y qué fecha fue eso? En julio. En julio del... Del... 34. En julio del 84. En 1984. Porque yo salía, era con mi hermano y un hermano. Salíamos a compartir con un cuñado, o sea, con un hermano de él y su hermana, mi cuñada, que era novia de mi hermano. Pero ese día que fuimos, hicimos ese, ¿verdad? Esos planes de ir a disfrutar al malecón. Entonces, se apareció el caballero, pero no me dijo nada ahí, ¿no? Después se quedó en el grupo. Se quedó saliendo. Y entonces yo dije, ¿por qué que está viniendo este muchacho para acá? Si él es el más viejo de ellos. Y entonces ellos me decían que él era muy estricto y cosas. Y yo, oye, eso, ahora voy a estar con un hermano, pues yo tenía un hermano que era un azote. Y entonces después, en una de esas salidas, él me dijo, ¿qué fue lo que usted me dijo? Me lo declaré. Ah, bueno, bien. Sí. ¿Y cómo fue su boda dentro de la iglesia? ¿Cuándo se casaron? Nosotros tuvimos una relación de novio de cinco años. Cinco años de amor. Cinco años de novio. Y luego nos casamos. Nuestro matrimonio fue canónico. Al contrario de cómo hace la mayoría, que primero se casa por el matrimonio durante el estado civil, durante el juez, el oficial civil, nosotros solamente hicimos la boda canónica. Porque yo estudiaba Derecho cuando estaba claro que el matrimonio canónico tenía todas las prerrogativas y características de un matrimonio civil. Entonces no había necesidad de hacer las dos ceremonias. E hicimos esa boda. Porque ella trabajaba en un colegio católico en ese momento. Y el sacerdote que lo dirigía le decía a sus empleados que tenían que casarse por la iglesia, que no era... Y bueno, lo hicimos así. Y en verdad que mi familia, en mi familia, entre mis hermanos, el único que se casó, que sacramentó su nombre, fui yo. En ella no, porque ella ya tenía otros hermanos que se habían casado por la iglesia. Sí, fíjate, algo que vamos a resaltar es que uno se casa por la iglesia, pero ahora es que uno se está dando cuenta, pero realmente uno recibe esa gracia y esa bendición. Porque los hermanos de él, que se casaron por lo civil, están hoy todos separados. Sin embargo, fíjate, nosotros que nos casamos por esa exigencia de mí, mi director allá donde yo he trabajado, nos casamos porque eso era un pedimento de él, pero no sabíamos la gracia que estábamos recibiendo. Amén. ¿Cómo es su vida después? Y, bueno, actualmente estamos ambos, estamos viviendo en el sector, nos vivimos en la Agustina y servimos en la parroquia de Nuestra Señora de la Fe. Nuestra vida de fe ahora mismo está muy activa, porque pertenecemos, yo soy ministro de la comunión, en la parroquia, ambos pertenecemos al Ministerio de Familia, en la parroquia, y también servimos en la Escuela de Evangelización. Porque estamos comprometidos. Esta gracia que hemos recibido, esta vida dentro de los parámetros que establece nuestra Santa Madre Iglesia y que ha sido tan beneficiosa para nosotros, queremos compartirla con nuestros hermanos, con los demás, que sepan y vean que ser católico, practicante, estar activo en la iglesia solamente deja beneficio. ¿Cuáles dones y carismas tienen cada uno? Bueno, imagínate, uno difícilmente los carismas, hay carismas que son muy claros, se ven muy claros, otros no tanto. Entiendo que como pareja nuestro don es precisamente mostrar a los demás que se puede convivir, que se puede llevar una relación de tanto tiempo, siempre y cuando el Señor esté en el centro de esa unión. Un carisma, digamos, el sacramento del matrimonio es de por sí un carisma. Y eso es algo de nosotros que entiendo que como pareja, como padres, hemos mantenido individualmente, pues ejercitando los carismas y dones que el Señor nos ha regalado. Entiendo que hay otros tanques que son más, digamos, dados para la prédica, para darle la edificación a nuestros hermanos, como son el don de orar en lengua, como es quizás el don de consejo. Ese es básicamente el don de consejo, porque siempre se acerca, digo, es el que más, o sea, el de lengua uno lo nota porque uno, ¿verdad? Uno lo oye, pero lo que nos, nos, que me sorprende, que después alguien se nos acerca y nos pide, nos dice lo que le está pasando y uno le dice alguna cosa y después regresan al tiempo, o lo encuentro o no por eso. Oigan, pero lo que usted me dijo, mire, eso fue así, oye, gracias, porque usted sí me ayudó. Y yo ni me acuerdo qué fue lo que le dije, pero le sirvió de algo, entonces es el don de consejo. ¿Cuáles consejos ustedes le estarían a esos jóvenes que todavía no se han casado? Que están iniciando una relación, quizás. Exacto. Que están en una relación y aún no han dado el paso de casarse, por las razones que sean. Mire, lo primero es que tengan paciencia. Paciencia que se conozcan. En esta vida moderna, estamos llevando una vida expresa. Todo el mundo quiere andar rápido. Te conocí, a los dos meses nos casamos. Y después te ves que a los dos años están divorciados. En el mejor de los casos. Entonces hay que tener paciencia, conocerse, conocer a su pareja, comunicarse, decir las cosas que le gustan y las que no. Ver las, siempre ver la bondad y las cosas buenas en el otro, pero darse cuenta de que no son tan buenas. Para poderla conversar e ir cambiándolas. Ir si te amas, lógicamente. En el principio la gente confunde y dice amor a primera vista. Eso no es amor, eso es atracción. El amor se cultiva, el amor crece con el tiempo, el amor se va desarrollando a la medida que se van conociendo. Y no es verdad que una relación de dos meses te va a dar tiempo, de tres meses, para conocer a quien puede ser tu futura pareja. Entonces, el consejo es, primero, darse tiempo, tener paciencia. Y lo segundo, y no por eso más importante, quizás sea lo más importante, es darle solamente entrada a tu relación al Señor. En nuestra relación, el único que cabe aquí es Dios. Amén. Más nadie. Él es el centro de sus vidas. Él es el centro de nuestras vidas, así es. En nuestra vida familiar, matrimonial. Y otra cosa que yo aconsejaría también a los recién casados ya, aquellos que ya los trajeron matrimonio. Es que, mucha gente yo escucho que dice, para mí lo más importante es mi hijo. Los hijos son importantes. Pero para Nelson, la persona más importante es Genara. Así viene de mí. El más importante para mí es Nelson. Pero para los dos es nuestro hijo. O sea, el más importante no es, para ella no es su hijo, ni para mí mi hijo, sino nuestro hijo para nosotros dos. Pero para mí lo más importante es, y para ella lo más importante soy yo. Y así mantenemos una relación de tantos años, y que espero en Dios que siga mucho más, ¿verdad? Amén. También te queremos mucho, y de verdad que para nosotros ha sido un verdadero honor poder compartir contigo. Amén. 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 Amén.